Bueno, señoras y señores, les quiero contar, queridos colegas, que este tema está absolutamente en desarrollo. Vamos a seguir investigando y cualquier antecedente que tengamos se lo vamos a entregar, por supuesto, a través de las pantallas de secreto a vos. Cierto, colega. A noche tuvo una fiesta. ¿Qué? ¿En la albomba roja o en la albomba roja? ¿Estamos glamouros? Cráver tuvo su película. A nosotros no nos invitó a ninguno, no sé por qué. Gracias. Ciudadanos, Cráver, por su película. Que lo diremos a ver. Nosotros vamos a pagar nuestro como corregir. Y vamos a ver el albomba roja a noche. Secreto a voces. He llegado a la van premier El Ciudadano Cráver con una misión, tomar una fotografía. Secreto a voces. Con los famosos que despelearán por esta alfomba roja. Los detalles acá, en Secreto a Voces. La primera persona de la política que ingresa a la alfomba roja para la van premier. Mi misión hoy día es tomarme una foto con un famoso, sobre todo con una candidata, presidenta. ¿Nos podemos tomar una fotito? Esto es para secretar voces, mire. Pero con cariño, porque tú siempre salís sonriéndose, una carita más desordenada, así como... Logré la primera foto con Evelyn Matei. Martín Cárcamo. Martín, Martín, ¿cómo está Martín? Muy bien, aquí acompañándola. ¿Qué te parece que la ex ministra del Trabajo quiera sacarla parándole a la televisión, dejarnos sin trabajo nosotros? No, no quiere sacarla. De hecho, yo creo que lo pasa muy bien con usted. No, hay un titular, yo ya lo leí. Yo estaba a favor de Evelyn, pero ahora ella con esto, que me va a dejar cesar. No, pero ella quiere que usted esté de 6 a 7 de la mañana nomás, nada más. Julio Rojo, se paró de Maestro City, anda medio decaído. ¿Cómo lo ha visto todo el congreso? Lo he mandado a una caja de pañuelos. Ahí está Marcela Zabat, qué guapa. Marcela, por favor, queremos saber quién te viste. Pero me acabo de fijar en un detalle. Estaba ahí, te queda un poquito grande el zapato, parece o no, porque mira. No, mira, uno dice que me queda grande, otro dice que me queda apretado, yo me siento cómoda. Es cómoda. Se le fue el punto a la panty ahí. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La pilla? ¿Qué es un detalle ahora? Qué onda, acaba de ocurrir. Me acaba de traer a usted el director de la película. No, yo no soy el director del directorio Estefan. ¿Está ahí mal por patito? ¡El Estefan! ¡El Estefan! ¡Ay, que me queda! ¿El no es Estefan Kravat? No, me parezco, pero no soy él. Una fotito, por favor. Ahí está. Que se mueran los... Se ven geniales. Gracias, amigo. Y siguen llegando los famosillos. Ahí está Willy Sabor con unas zapatillas de Barney, diría mi hermano chico. Yo soy de zapatillas, nunca he sido de zapatos. Dice que tú eres el verdadero hijo de Francisco. Nunca se sabe, amigo. Don Francisco. Don Mario, Don Mario. Don Mario, se ve estupendo. Ahí va su hijo. Ya pasó Willy Sabor, ya pasó su hijo. Arturo, Arturo. Arturo, conversamos un ratito. Arturo, mira, te tengo un regalo, Arturo. Arturo, mira, todo un divo. Arturo con Polola nueva. Más encima no quiso hablar con nosotros. Charly, Charly García. Saludos. ¿Quién te viste? Es un canje. No sé. No, no, no. Me he visto yo. Este es el mío, todo mío. Todo de tu canal. De hecho, ayer fui a comprar las últimas cosas. Así que de todo gusto. Más o menos le más el gusto. Fui solo. Sí, más o menos. Me están diciendo en el interno que está más o menos el gusto. Y eso que no te han visto vos. No, yo soy el puro estilo Wainwright. ¿Estilo Wainwright? Sí, copio. Wainwright se los compro en Miami, en New York. Pero hoy está en el lato con Giro Gatiga. Así que tú a vos. Por eso, no comparís con Wainwright. Mi misión es a cámara para comer. Ya, te las hago yo. La típica. Claro, claro. ¿Esto es dialoguista? Se va a estar Raimondi, un diseñador argentino. ¿Esto no llega a corbata, no? Ni corbata ni calzoncillo. Es la nueva tendencia. ¿Y los zapatitos bien brillantes? Y nos han prestado. Mi misión hoy día es sacarme una foto con un famoso. Dale, dale, dale. Porque me dicen que tú soy famoso. Pero con cara, pues sí, con cara. Entel. Vivir mejor conectado. Con nuestro apoyo, tú puedes mover al mundo. Santo Tomás. Presentan ahora noticias en la tarde.